¿Se puede hacer directos en TikTok sin tener mil seguidores? La respuesta corta es sí, pero debes tener en cuenta lo siguiente. Hacer directos en otras plataformas, por ejemplo YouTube, por ejemplo Twitch, te va a ayudar a conseguir más rápido este acceso. Lo primero que vas a hacer es descargar el software Streamlabs. Sí, este método es con esta aplicación únicamente. Una vez que tengas la aplicación, la vas a abrir, siempre como administrador. Esperamos que abra. Lo que vamos a hacer, lo primero primero es iniciar sesión. Aquí en la parte inferior izquierda, nos vamos a loguear con la cuenta de TikTok directamente. Te va a enviar a la página web de TikTok para que te puedas loguear. Si tenés logueado tu cuenta, que vas a hacer directos en cualquier navegador de tu PC, va a conectarse automáticamente. En este caso voy a utilizar el código QR, voy a agarrar mi celular, voy a ir a mi perfil y voy a escanear este código para loguearme. Una vez que se escanea correctamente, vas a darle a aceptar y se va a vincular tu cuenta. Vas a iniciar sesión. Recuerda hacerlo con la cuenta en la cual querés hacer directos. Una vez que termine, se va a cargar automáticamente y se va a loguear en la aplicación de Streamlabs. Como podemos ver aquí abajo, está logueado. Lo siguiente va a ser crear una escena, signo más, crear una escena. Luego sí o sí hay que ponerme una fuente porque pide que sí o sí crees una fuente. En este caso voy a colocar una imagen para hacer la prueba. Solamente para el tutorial vamos a dejar algo así. Recordá después en la parte de ajustes, colocar en video 1080 x 1920 en el lienzo. Y lo mismo para la resolución de salida. De esta manera tendremos la configuración para transmitir en vertical. Una vez que le demos transmitir en directo, en mi caso me van a aparecer mis cuentas que están logueadas con Streamlabs. Tengo TikTok y tengo YouTube. Esas son las pruebas que hice para otro video. En este caso puedes colocar el título y sí o sí tienes que colocar una categoría. Por ejemplo, ahora que está de moda Delta Force y lo estamos jugando en directo, colocamos Delta Force. En mi caso le doy confirmar y va a ir directamente a hacer el directo. Pero ustedes cuando le den transmitir, los va a enviar a esta página web. Que es la solicitud de accesos live de TikTok. En este caso pones iniciar sesión para que te vincule la cuenta en la cual vos querés hacer directo. Vas a responder unas preguntas como les dije al principio del video. Que sería donde transmitís, cuántas horas haces por día, cuántos espectadores tenés y demás. Una vez que envíes esto, esta solicitud, entre 24 y 48 horas vas a recibir el OK o el acceso denegado en tu cuenta de TikTok o por mail. Esa es una de las maneras más rápidas para poder hacer directos en TikTok si no tenés mil seguidores. No te olvides dejar un like y suscribirte.